hola chicos sean bienvenidos al siguiente episodio de la serie de pokémon blanco no nos quedamos aquí después del gimnasio es una pelea bastante complicada con la línea de gimnasio fue complicado pero tampoco demasiado si nos costó un poco perdiendo perdiendo ninguna vida hasta eso estuvo bien y luego no corte porque sabía que aquí viene una escena con n o sea no corte digo no no aparecimos en otro lado me preferí quedar aquí los entrenadores obligan a combatir a los pokémon y les hacen daño solo para demostrar que son los mejores soy el único que hay que provocar un honda de tristeza bueno lo que hablaremos de aquí en su mentalidad loca quiero agradecer a todos los que se pasaron por el estreno del vídeo de pokémon que hice ayer es que es una nueva función la estaba probando y la resta bastante bastante genial no es como es un directo pero con un vídeo ya pregrabado y no sé estuvo genial o sea es el vídeo te avisa una mediada antes de que salga el vídeo se abre un chat y en ese chat puedes chatear y con los suscriptores se puede hablar con ustedes y ustedes hablan conmigo está bastante divertido y lo podemos hacer durante el vídeo no sé me gustó mucho esa función y según yo bueno según me salió en el anuncio en la información de esa función que no está está como en fase beta y así entonces no se la dieron no la liberaron por completo sino que la pusieron para algunos afortunados y pues yo por suerte fui afortunada y la recibí así que allí y pues bueno pues no sé exactamente cuántas veces la usé porque bueno hoy la usé hoy lunes la usé porque pues no tengo clases hoy pero ya el resto de la semana si va a tener clases los lunes y todos los días de supongo que a lo mejor no es nada más para vídeos los fines de semana tal vez sí o los dios en la noche por ejemplo los de la dimensión a que también hice un estreno de ser así que bueno después veo como la de pero igual gracias a los que participaron y ahí es para que se me va el control pero bueno es para que aquí atrapamos los dos y aquí ya está o sea ya estoy mejor pero sigo con las grandes de toserse a él pero no me cura al 100% pero bueno vamos por aquí porque se hace que no peleé con un entrenador de allá o dos no sé cuántos es mejor me los paso a ver entre pelear con un poco a un salvaje y el entrenador pues prefiero el salvaje pero tampoco hay luego a veces perdón aquí en esta parte de un combate con seren si no estoy mal no sé si es a mención se no va a poder salir de aquí o un sex striker y si voy a estar sabe que me hubiera salido a ver estoy pensando pensando cuando es el combate contra seren es saliendo del lugar donde vamos o es ya 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 no me acuerdo ahora vamos para que el objeto allí pero es que no quiero pelear bye si fue a curar espérate golpe se caen en si fue a curar y ahorita revisó mamá qué pasa con este equipo como han creado el bien que si no fue a poder seguro que no voy a llegar a tener salgas y mamá por la flor a puestos que estoy bien y como comenté tus verduras de que me habla mi mamá por cierto a ver es parte que tengo su bien cuando me dan su que no puede ir a la cueva por el axio si no tengo en la m o quizás para te voy a decir si puede ser un asilo sin sicure no se se me fue en la cabeza a veces vamos 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 ok a ver aquí viendo los payasitos danzantes y si no quiero pelear todos por acá a ver qué pasé no dios no debe haber es aquí había una mt bastante bueno que queda x de yo para acá está de a ver si tengo un montón de m mente es bastante buenas con algunas unas que otras a ver mike y para ti ok para que tengas ataque tipo dicho un poco mejor no si nunca pregunto ataque rodillo no sé cuándo lo aprendo si ya lo aprendió y no 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 supe cuándo no sé a lo cual aprendía cuando evolucionaba exactamente al nivel exacto y pues como yo lo evolucioné después para no evolucionar fuera de cámara pues el pro a ver estoy controlando muy mal el personaje por acá así no te caigas ajá ahí sí ok perfecto a monte tuerca el monte de este mental y el poco más nuevo a decir ok que pasa alex ahora que tiene la medalla jet a su diálogo genérico ni siquiera por haber visto al campeón y darle un no lo enfoque a su vida a cambio de diálogo el otro ok a ver si en el plano te desafía un pesar que este es un poco más fuerte bueno ya evolucionado al menos ok a ver vamos a triturar a ver si podemos que se matara de un golpe está genial verdad pero el mofa tan importante yo sí voy a seguir a ver otra vez otra vez otra vez muestra tu fuerza y yo te mostré de la mía ok genial genial de diálogos cheren o sea cheren nada más hablar cosas relacionadas con fuerza o medallas no sé está muy muy loco cheren que se cura pero yo espero que se van y le bajen la defensa y así ya no se pueda curar a ver qué detección nada que este tipo que van con sus ataques que retrasan la victoria de uno triturar ahí va bájale la defensa por favor está ok no sé si va a este bueno no se recuperó perfecto por favor no sé si dijeron que mañana iba a llover o iba a ser fría otra vez no sé no estoy seguro voy a cambiar tengo la autoestima pero no me lo puedo jugar a mike y con su nuevo ataque ahora este agosto no sé y me saco el dios de cuantos ataques tenga mike y sueldo que es que mucho aunque igual es la evolución le falta un nivel para buscar que igual a tener un ataque y usé el otro el retraso que desquite tipo lucha eso que eso que ni siquiera es contraataque si fuera contraataque con restos el pro a ver tigre x ahí va y tampoco pues hasta eso se me hizo que esto muy poquito y el ataque por la avenida tiene 50 de potencia y el otro tiene 30 puntos más pues yo pensé que si lo matas pues que loco que bueno ya adiós como queremos más fuerte y merece el de fuego que se van y otra vez al igual que él todas ya su poco a un modo yo no podemos ir igual ok pero igual no me gusta su diseño el único bueno vamos a ver al de spicer que es que va lo que nos ocultamos porque no es que el pido técnica lo que va a decir un golpe basta para matarlo si perfectas después no siente poder ser bueno okey dependiendo de qué poco saque y epa voy a seguir ok ese fuerte es no pero nunca la historia no sé qué dijo es lo que es como lo que sorpresa me lo importante bueno si eso hizo daño pero a veces va a través tormento pero no me afecta no digo si ya hice el ataque no no me evita que ataque en el segundo turno se me hace que afil agarra se está preparando es el rotísimo ok estaba matado de un golpe por favor digo no tiene defensa es que es el ataque su vida luego les que aquí viene la luz existencial tendría persecución es que si no cambio más el cuchillo de mamata porque no tiene aunque yo creo que alberto tú que estás evolucionando buena masa aquí me hacen nada ok y la verdad doble a ver nunca usaba este ataque de hecho ok bueno si me hizo bastante daño no sé si ese ataque si golpea una vez o golpea más de una vez está bien 39 bien le falta un nivel tú 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 lo que tienen lo dice medio medio problemas pero tampoco tanto ocupa de pokémon digno de verse aquí está hablando no se nota que os tomáis muy en serio vuestro entrenamiento ua se suicidó digo ayuda de escalas a un lado se quiso evitar el entrenador de yo que usted usted es mierto el campeón de la liga pokémon mi debilidad me ha hecho perder si no no pretenda solizarlo diciendo que ha sido un buen combate me pone en evidencia quita hombre no hace falta hacer transformar tú disfruta del momento y no olvides nunca la gran pregunta qué harás cuando sea más fuerte cuando sea más fuerte convertirme en campeón no es todo para mí eso es lo que me impulsa y me motiva y puede ser es plano ya me recuerdas al loto 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 es uno del alto mando si no estoy mal por supuesto es importante saber qué quiere en qué quiere como existe uno pero es más importante saber qué harás con el poder obtenido no te parece toma yo a texto la una fuertada y tú también a su fácil vamos por por acción si lo que no se me olvida porque ya podemos sufrir y si básicamente nos dio una tabla azul a que quiera ser precisamente porque no lo sé quiero ser un día más fuerte para que todo el mundo me conozca y me admite es muy básico chel la otra vez de hecho me un vídeo de cómo reconocer una persona básica pues no salí como un básico pero de todos modos yo conozco muchos no tiene nada de malo pero es parte deje que pase a la lana porque me cuido aquí una vez para pues no soy básico así que una persona básica posiblemente soy un básico en lo que respecta a pokemon digo yo no sé y luego curiosamente me salió en otro vídeo de cómo reconocer una mujer básica lo que está en la ruta de abajo de esta ciudad y si a los asals y aloza nos tiene una casa y ya es la mejor a todos que recorrer todo esto no puede ser vuelo voy a hacer voy a sacar a alguien de aérica de la caja sí porque no quiero recorrer toda la la cueva otra vez que flujer a ver ese de alguien joven que he dicho a novedades que tengo a nadie aquí es cierto que lo atrapé que voy a cambiar de una vez que allí a su nombre lo que vamos a atrapar esta cueva que hay bolsa que no no vuelo 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 pero atrasado que vuelo ok apto sí ok sí 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 y a ver si alguien puede aprender sur no sé no quién puede de mi equipo que nadie alguien de casualidad no te deja sacar a otro es importante de esto que si mover y en este pues no va a ver vamos a sacar a ronald de hecho ronald podría aprender todo y al a ver equipo y si no hay siempre confundo con los botones ahorita sacamos a allí sí que hay a ver porque bolsa su ok es que necesito un pokémon de agua urgentemente apto ajá aunque tengamos da igual igual ya está ya está debilitado está cuando se usa en los cielos ok a ver vuelo yo creo que alguien llévanos hasta acá porque ha sido de fallenza y de ahí caminamos para allá uy ok ok aquí sí sí ya está igual tengo pokéval tengo todo aquí listo para atraparlo hay agregados ok 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 aquí hay un caminito no lo había visto ultraval ok va a ser la ultraval con la que vas a atrapar a la axiú a ver axiú axis axis no es axi no axiú ok mira aquí hay otro objeto y aprovechando a ver qué es esto pula nociva ok también perfecto para mike y ok pp 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 ok si eso es repelente en lo que llegamos porque todavía no es no es que esté muy lejos porque tampoco está muy cerca ahí está supongo que cuando no basta y para que no me interrumpan aquí a ver se hace que es por acá y ya estamos a nada más ok a ver no no este es un objeto pues bueno mira aquí y ahí está la cueva pañuelas cera también es un buen objeto potencia movimientos de tipo normal y se van a quitar una piedra y aquí podría ir rápidamente para allá ok no sé si peleé con todos a ver para arriba ay dios no sé si peleé contigo vamos aquí aquí a ver señor con permiso se hace que esas piedras no me van a dejar pasar y voy a tener que hacer surf otra vez jajaja porque son así conmigo ok bueno ya otra vez a ver si ya espero llegar si llego si aquí está cueva que no creo cómo se llama a ver cueva cueva eh losa ok esto es nueva a ver aquí vamos a ver si nos sale por favor por favor por favor ajá nos ha envuelto no puede ser es que ya espero ya nos voy a llorar en parte no quiero que maten a alguien a ronald no lo puedo sacar no puede ser en serio en serio estoy maldito pues bueno nos vamos a llevar al al boldor no está mal pero luego lo puedo cambiar espérense si es cierto lo puedo cambiar lo puedo cambiar por otro pokemon por el molga no por el molga por esto el molteo cambio vamos a hacer radio carga a la izquierda usted tendrá que aguantar no da igual ni la cena de país que avalancha hay siempre lo repetir y no me cansaré tengo las velos val y nunca las usó un trabajo muy bueno emisión fallida pero podemos conseguir una morga una morga bastante bueno si es que se atrapa este tipo defensa feroz a ver me la va a jugar y le voy a a lanzar a la frente o sea le va a cerrar pero era doble y los aumentó la defensa aguantando ya ya ok ok el antiaéreo ya no estaba flotando en términos para que me hiciera terremoto ok un rival ahí va ok entonces sí vamos a hacerlo de la morga bueno voy a poner vuelo o puede ser interesante ok boldor atrapado no le va a poner el mote porque los pacientes ha cambiado ok si boldor no no le va a poner el mote porque este va a ser para intercambio sea sea feo que él ponga el mote y luego lo voy a intercambiar ya no lo voy a usar no y al otro poco no le puedo poner el mote ya viene con un mote a ver no adri vuelo acá ok pues no ha salido de fuego demasiado rápido no sea era la intención de este vídeo y pues super pero ok para acá que si es una casita de acá excelente no importa por aquí y hay no maldición que me sale el primer paso un fungus a ver vámonos es que porque tengo alguien de primeros y pues es un poco más de nivel bajo para que lo va a quitar a ver me siguen saliendo aquí ok uah ahí está que a ver este tú me aseguró que a ver ahora dice dime a trepar algún boldor es parte que no lo tengo conmigo jajajajajaja porque ahora sí ya tengo el boldor en el equipo ok ok aquí está el 30 no sé si me lo voy a dar al 30 también adiós se envía a ok a dan y yo después cuando le puse dan y que onda wow que me da su emolga o sea justo decíamos que emolga estaba roto hace unos episodios es probable que metamos a saltirón al equipo saltirón saltirón de saltitos supongo y ahí yo como nada de pokemon y justo la evolución no es supongo que en teoría o él se lo hubiera con piedra eterna para que se la hagamos no porque en pokémon platino así te la hacen de que te dan un qué porque manera un pero tú le das un medición y te dan un pokémon no sé si es un hunter pero tiene la piedra eterna y no puede evolucionar eso es como la troleada del ciclo pero bueno vamos a dejar el vídeo por aquí esto que les haya gustado el vídeo me aquí tenemos al saltirón al 30 no está mal y vaya si duela bueno si duela no salió malo eh de hecho y los pokémon que vienen por intercambios en por lo general son bastante buenos así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos veremos mañana con un episodio de pokémon adiós